Hola amigos, espero que estén bien, yo soy Shippu y sean bienvenidos a un nuevo video. Como se estarán dando cuenta, este video es un tanto corto, pero está lleno de información. La verdad es que estoy muy feliz de por fin compartirles este calendario de actividades que acaba de mostrarnos Blizzard en las redes sociales. Sabemos que la BlitzCon va a ser este 19 y 20 de febrero. Y para el que esté todavía un poquito perdido y no sepa qué es la BlitzCon, básicamente es una convención que se hace cada año para celebrar todas las franquicias que están bajo el sello de Blizzard. Con esto me refiero a juegos como World of Warcraft, Overwatch, Diablo, Heroes of the Storm, por decir algunos. Sabíamos que este evento se iba a realizar el 19 y 20 de este mes, pero no sabíamos realmente qué es lo que íbamos a ver, o no teníamos ni siquiera una idea de los que no podían mostrar. El día de hoy te mostraré el programa de actividades, además del horario en el que inicia. Sin más, no perdamos tiempo, comencemos. Antes de empezar como tal con el video, te recuerdo que estoy en directo por Twitch todos los lunes, miércoles y viernes. Te estaré dejando el horario de tu país aquí en pantalla. Siempre comparto información importante como la de este video por Twitter e Instagram, por eso es importante que me sigas. Espero te des una vuelta por allá y formes parte de esta pequeña comunidad que se está creando. Sobre todo, espero que nos acompañes el día 19 y 20, ya que estaremos en directo por Twitch reaccionando y comentando todo lo que viene para futuro en Overwatch. Espero verte por allá. Pues amigos, vamos de una vez a la información. Yo estaba en Twitter, ya saben, navegando normal, un día tranquilo y de repente, boom, noticia salvaje apareció. Lo que hizo fue compartirlo y, ah, es por eso que te digo que es importante que me sigas. Sígueme para que te enteres al minuto de las cosas que están pasando en este universo de Blizzard. Aunque específicamente me refiero a Overwatch. Pero bueno, le damos click al link que aparece en ese post de Twitter y nos dirige directamente a una página de Blizzard en donde pues nos muestra el calendario de actividades que vamos a encontrarnos en este evento. Nos recibe con una pequeña frase como preparados para planear vuestra estrategia para ver la BlitzCon online. También nos menciona las fechas que va a tener que, como ya te mencioné, es el viernes 19 de febrero y el sábado 20 de este mes. También quiero recalcarte que esto es de manera gratuita. No tienes que pagar ni depositar en ningún lado para poder ver este evento. Más abajo nos menciona la hora de inicio de este evento y de igual manera las franquicias de las que se va a estar hablando. Si bajamos un poquito más en forma de imagen nos va a mostrar el calendario de actividades, pero pues no se puede apreciar también. Así que le daremos click en el botón de explorar el programa y así nos vamos a encontrar con todas las actividades que vamos a tener en este evento. Como podrás ver está dividido por canales. Estos canales tienen el nombre de distintos títulos o distintos juegos que ha hecho Blizzard. A nosotros, en esta comunidad y en este canal, lo que nos interesa es Overwatch. Entonces vemos que el día 19, al menos en el horario que yo tengo, nos aparece a las 4 de la tarde. Vamos a iniciar con la ceremonia de inauguración. Todos los canales van a pasar la ceremonia de inauguración a esa hora. Y por fin a las 5, 5 con 10 más o menos, va a estar empezando las actividades individuales de cada juego. De cada presentación individual en cada canal. Ahora lo que tenemos aquí es Overwatch tras vestidores. Luego las voces de Overwatch que de hecho yo tengo videos hablando sobre los actores de doblaje en español latino. Así que te invito a que los veas. De igual manera vamos a estar teniendo una pequeña vista a la creación de una banda sonora. Y por último estaríamos finalizando el primer día de esta convención. Para finalizar con toda esta cartelera de actividades, el 20 de febrero tendremos todo este contenido. En donde si nos damos cuenta hay un pequeño cuadrito gris que todavía no sabemos que es. Hasta que le demos clic y podremos ver que es un pequeño estudio de arte de Blizzard. En donde nos mostrarán un poquito de Roadhog, nuestro apocalipsis de un solo jinete. Para inmediatamente después finalizar con este evento. Si me dices Chipo, es que yo no sé si voy a poder ver la Blitz o no te preocupes. Aquí nos dice que si no tienes tiempo de ver la BlitzCon en el momento que se esté transmitiendo en vivo. Entonces vas a poder acceder a las grabaciones de este evento. Así podrás verlo en el momento que tú quieras. Amigos espero que esta información les sea de utilidad. Para que por fin estén atentos a los eventos que van a ocurrir en esta BlitzCon 2021. Y también espero que nos puedan acompañar en el canal de Twitch. Les repito que es twitch.tv diagonal chipuzán. Ya que vamos a estar reaccionando y comentando el futuro que va a llevar Overwatch. A ver si por fin hacen alguno de los cambios que comenté en los videos que he hecho últimamente en estas semanas. Y pues nada, realmente yo creo que por el momento esa sería toda la información que puedo compartir. Y te repito que espero que estés ahí. Por mi parte sería todo. Yo te recuerdo que soy Shippu. Dale like, comenta y comparte si quieres más videos así. Voy a recordarte que el mundo necesita héroes. Hasta la próxima.